Sí, acá estamos, bueno, como bien les comentaba, nos encontramos realmente a un poco de todo lo que está haciendo este incendio y de lo que fue todo el día. Realmente, como periodistas de la cumbre, como ciudadanos de la cumbre, es una tristeza ver lo que está pasando aquí en la cumbre. Realmente esto sucedió en la noche, el jueves, pasadas diez y media de la noche, donde se produjo con la caída de un pino, lo cual se cayó también en lo que es un poste de luz, y bueno, eso, el chispazo hizo que se prendiera fuego desde la estancia del recol, lo que es cerca del tío Mayu, pasando a varios kilómetros a la sierra de la cumbre, y bueno, después fue toda la catástrofe, podemos decir, porque el viento está jugando una, es un factor muy importante, porque realmente estamos teniendo ráfagas de entre 50 y 70 kilómetros en la hora, y no paró nunca, realmente esto se mantuvo desde la madrugada del día de hoy hasta la actualidad. Realmente es alarmante, están trabajando más de 200 bomberos de 35 cuarteles de toda la provincia, y no dan abasto, realmente. Bueno, se escucha justamente en el micrófono de tu celular, el viento que arrecia aún a esta hora, la verdad, ¿no? Realmente sí, por eso mismo, como les comentaba, realmente, ¿siemos dónde nos encontramos? Más el humo. La ceniza, que no solamente acá, porque estamos cerca, pero lo que son las inmediaciones del centro de la cumbre, realmente es, no se puede caminar, realmente te enseñan los ojos, los ojos, la casa, digamos, todo, digamos, no se puede circular, realmente, quiero meterme por acá en un lugar, porque les quiero comentar que estamos en vivo, a través de, muy cerquita estamos en el lugar, donde ya han pasado varias dotaciones, tanto comunidades libianas como comunidades pesadas, y aquellos que conocen el Cristo, para tener un patrograma, está a tan solo 500 metros del Cristo acá, al rededor de la cumbre. Eso, ¿qué tan lejos está, Juan Manuel, de la zona poblada? Y está prácticamente a mil metros, digamos, de lo que es el centro a un kilómetro arriba, realmente no está lejos, realmente es prácticamente cerca, ¿no? Y, bueno, se repite un poco la situación, esto hace casi prácticamente 15 años que no hay un incendio de este estilo en la localidad, y más de este índole. Podemos decir que este es uno de los incendios más graves de la historia de la cumbre, realmente con la magnitud que tiene, tenemos más de 10 kilómetros de frente de incendio, que afectan tanto lo que es la zona de Cruz Chica, hasta la zona de La Punilla. La Punilla acá en la cumbre es conocida por el camino de los artesanos, que conecta la cumbre con Villa Yardino. Así que realmente está, si decimos que está descontrolado, sería muy malo de mi parte, porque realmente están trabajando, pero que no se puede controlar, realmente es la situación que está pasando aquí en la cumbre. Bueno, contanos un poco acerca de los recursos, más temprano estuvimos haciendo contacto, nos daban cuenta de la presencia de seis aviones hidrantes y de un helicóptero. ¿Qué pasa con ese despliegue? ¿Está previsto que mañana se repita? ¿Qué están viendo por ahí? Bueno, es así, entre las 8, 9 de la mañana llegaron cuatro aviones hidrantes, y después entre las 11 y 12 llegaron los dos restantes, que son los que tienen más carga. O sea, trabajaron todo el día, pero la cuestión es que también es complicado, tanto por la intensa cantidad de humo que hubo, realmente que no podían ver los pilotos, y también cuando descargaban el agua, en este caso, no llegaba a destino, porque el viento le cambiaba de dirección, no llegaba a destino, realmente el trabajo realmente de valientes que hicieron los aviones hidrantes también fue más que destacable, y después allá por las 4 o 5 de la tarde llegó el helicóptero de la provincia también, que van a poder ver después videos, realmente cómo se suministra este helicóptero, que a través de piletas de vecinos acá de la zona, realmente también colaboraba. Pero el panorama que tenemos, quiero dar vuelta a la cámara, si pueden ver un poco lo que es realmente la situación, ¿no? Lo que es la parte roja que pueden ver al fondo, es el incendio realmente en la sierra, digamos. Estamos prácticamente a 200 metros de lo que es el incendio, estamos un poco por ahí con las cámaras que se ve un poquito lejos, pero realmente es el humo naranja que pueden ver a lo lejos, realmente pueden ver la situación que es más que alarmante, que hay mucha gente que no durmió en el día de ayer, recordemos que hubo, en lo que fue la madrugada, mejor dicho, este viernes, hubo un total de 50, después al pasar las horas quedaron un total de 18, y ahora se eleva a más de 25. Evacuados. Bien. Evacuados. Y autoevacuados hay un total más de 40, que terminó con los evacuados, que fueron destinados a lo que es el SIC, el Centro Integral Comunitario de la CUPRE, y al Hospital Municipal. Y los autoevacuados se dirigieron a casas de familiares y amigos. Juan Manuel, excelente tu reporte, claramente estamos viendo allí el fuego. Te voy a pedir una precisión más, respecto del peligro en ciernes que puede haber respecto del área poblada. ¿Está cerca el fuego, el viento hacia dónde lleva el fuego, más hacia el sector de Villa Ciardino? Lo que pasa es que va cambiando el viento minuto a minuto. Esto, lo que estamos pasando acá es minuto a minuto. ¿Por qué le digo esto? Porque va para el sentido norte, que puede ir para el lado de Cruz Chica, en el sentido sur sería para el lado de lo que es el pungo conocido acá en la cumbre, que también mucho se le conocerá por lo que es la fiesta y todo lo que lleva el pungo, que es también la punilla, y también para lo que es el lado de la ciudad, lo que es el lado de la localidad. Realmente porque acá, donde estamos nosotros, las casas están prácticamente pegadas, o sea que están a 100 metros de lo que es el incendio. Así que ya hay mucha gente que está evacuando toda la zona, que es la calle Berix, que comienza a un acuerdo de donde estamos hasta prácticamente donde comienza el camino de los artesanos. Así que gente está más que alerta y realmente no sé qué va a pasar, realmente no sé qué va a pasar porque realmente es muy intenso, el viento no afloja, realmente tenemos muchísimo viento, y bueno, ahí podemos escuchar realmente todo el despliegue que están haciendo del cuartel de bomberos aquí en la cumbre, que es donde también se están realizando todos los operativos correspondientes. Reitero mi felicitación y agradecimiento por tu reporte, ha sido tan cabal y nos has transmitido esa angustia que ustedes están viendo por allí. Nuestro abrazo desde aquí y ojalá pronto encuentren una salida a este problema aún con el fuego. Muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que esto se pueda solucionar entre esta noche y mañana. Muchas gracias. Ojalá. Ojalá así sea.